Buenos días amigos desde Barcelona. Nos vamos al hospital de San Joan de Déu a ver a un niño que está luchando contra la leucemia, un guerrero que seguro que va a salir adelante, y le vamos a llevar un regalito de la joyería de mi amigo David Vendrey, el famoso collar de Siempre Fuertes. ¿Por qué? Muy fácil. Nosotros ya hace años que estamos regalando estos collares a los niños que están malitos porque es el símbolo de la fuerza que tuvo Alberto Tres Huevos. ¿Qué significa? Yo ahora le voy a poner este collar a este niño para que le dé fuerzas para luchar contra su maldita enfermedad y se hará el milagro. Estoy seguro de que se hará el milagro. Y más adelante, cuando este niño se haya curado del todo, él me acompañará a ponerle ese collar a otro niño. De esa manera, creamos una cadena súper bonita y súper especial donde esos niños, simplemente por el hecho de ponerse ese collar, ya pueden pensar y creen que se pueden salvar. Y solo eso ya es maravilloso. Así que me voy para el hospital a entregar el collar a este niño y seguro que más adelante se lo estaremos poniendo a otro niño. Y eso significará que ha superado la maldita enfermedad. Siempre Fuertes. Nos vamos al hospital. Gracias. Gracias.